El hijo de Itati Cantoral es idéntico a Eduardo Santa Marina Una de las parejas favoritas del medio del espectáculo sin duda fueron Itati Cantoral y Eduardo Santa Marina quien vio su fin en el 2004, sin embargo como prueba de que existió un gran amor tienen unos gemelos que recientemente cumplieron 19 Santa Marina y Itati Cantoral tuvieron dos hijos José Eduardo y Roberto Miguel Itati quiso presumir a su hijo Roberto en sus redes sociales y lo realizó por medio de una publicación en Instagram donde se ve al joven con un rostro serio y muy atento a la cámara La imagen que captó la actriz logró que sus fans hicieran comparativos de Roberto con su padre Eduardo Santa Marina quienes resaltaron que son idénticos Roberto apareció en una playera blanca con rayas negras, el cabello corto y el rostro completamente descubierto Roberto cumplió su sueño de debutar en un equipo de fútbol hace unos días El joven de 19 años inició su carrera en la liga de ascenso México con los leones negros y sus padres se mostraron muy emocionados de que esté cumpliendo sus metas Es impresionante lo bien que luce y el gran parecido que tienen Es inevitable ya que sin duda son padre e hijo El público agradece que sea igualito a su padre El público agradece que sea igualito a su padre El público agradece que sea igualito a su padre El público agradece que sea igualito a su padre El público agradece que sea igualito a su padre